Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, lo puedo hacer más. Demostrarme y adorar, y cuando pienso en cómo existo, y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, en un rato y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a partir y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus crees. Y cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado, tu sangre morir. Por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. No me quiero conformar. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No meerez, dime, ¡plusparible! Yo quiero conformar en esasimas más de ti, enseñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Yo mi vida quiero adorar, todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que siento te lo doy, que mi vida sea para ti. Como un perfume a tu ser, yo quiero enamorarlo y más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Yo mi vida quiero adorar, todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que siento te lo doy, que mi vida sea para ti. Yo mi vida quiero adorar, todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que siento te lo doy, que mi vida sea para ti. Yo mi vida sea para ti, como un perfume a tu ser, yo quiero enamorarme y más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Yo mi vida quiero adorar, todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que siento te lo doy, que mi vida sea para ti. Yo mi vida sea para ti, como un perfume a tu ser, yo quiero adorar, todo lo que siento te lo doy, que mi vida sea para ti.